¡Buenos días familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de hoy Spanglish. Si todavía no se han suscribido a nuestro canal, no se olviden de suscribirse presionando esa cajita roja que dice suscríbete, presionen esa cajita para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo. El día de hoy es sábado, diciembre 22 y sí, hoy en Amatía. ¡Perfect! Sí los pude poner. Ok, vamos para la tienda porque ayer me di cuenta que no tenía, ya no tengo jugos para las niñas y hoy en la mañana me fijé que ya casi no hay leche. Entonces vamos a ir a comprar unos jugos y una leche y miren cómo se me ve el maquillaje porque no me lo quité anoche y se me ve bien feo pero no lo puedo subir. Vamos a ir a la tienda a comprar esas cosas. No me gusta cómo los tengo. Ok, así está mejor. Y hoy es un día súper nublado, está nublado. A mí me gusta así el tiempo así. Y me tuve que traer a Matías porque la barba está dormido y las otras niñas se quedaron con mi sobrina porque como ya está más grandecita, ella quiere quedarse allí. Pero sí, ya sólo quedan, ¿qué? ¿Tres diguitas? Tres diguitas para la Navidad. Familia Spanglish, ya se va a acabar. Qué rápido. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, se me hacía una eternidad para que llegara la Navidad. Yo me acuerdo que llegaba diciembre y yo sentía que se tardaba demasiado para llegar al día de Navidad. Y ahora que ya estoy grande, es como que diciembre primero y cerramos los ojos y abrimos y ya estamos al 24 de diciembre. Es raro como están cambiando los tiempos, como que el tiempo ahora ya se termina más, los días se terminan más rápido. Pero sí, miren qué fachas voy a la tienda, no me importó. Dije, voy a ir ahorita antes que se me haga más tarde, antes que se llene más la tienda porque como hoy es sábado va a estar la gente, va a estar muy, muy llena las tiendas porque como es el último weekend antes de la Navidad, yo sé que va a estar lleno. Entonces dije, no, mejor me voy de mañanita a lo que tengo que hacer, qué importa cómo bebeo, si sólo voy a ir a comprar lo que necesito, no voy a ir a impresionar a nadie. Entonces sí, vámonos para la Walmart familia y ahorita les grabo más. ¡Ew! ¡Yucky! ¡Yucky! Hola, familia Spanglish. Ya ha sido mucho tiempo que les grabé, pero ahorita estaba abriendo unos paquetitos de unas cosas que ordené y se las quería compartir. Yo sé, me hubiera esperado para Navidad, pero no porque unas de esas cosas las quiero usar antes de la Navidad. Entonces me tuve, las abrí, pero les voy a enseñar lo que compré. Todo lo compré en Amazon, menos una cosa que lo agarré en mega, mega, mega oferta y se los voy a enseñar. Y aquí está la isla. Um, we got three Christmas cards and not the Pringles here. Ok, les voy a enseñar. So, las cosas que compré son para hacerme mis uñas en gel. Y compré esta maquinita que es una UV light, una máquina de UV, UV, UV lamp. Y esta es la que hace que tus uñas se pongan en gel. Um, esta la agarré por Amazon y esta tiene muy, muy buenos reviews. Yo creo que me costó como 39 dólares. Um, y ya. Eso lo compré. Todo eso lo compré porque no quiero estar haciéndome uñas postizas y no quiero ir a gastar tanto dinero en hacérmelas para que no me queden bien. Y también como tengo un bebito chiquito, no me luce ahorita tener de uñas postizas. Entonces dije que mejor en manicures, manicures en gel. Entonces compré la máquina. También compré estos que son, también compré estos que son para cuando uno tiene ya el nail polish, el pinta uñas en gel. Ustedes se ponen estos en los dedos con acetona y es lo que hace que se te quite, um, el pinta uñas. Entonces yo de tonta no sabía y compré dos. Y solo ocupo uno. So tengo 40 de estos. Y costaron 7.99. Entonces tengo doble lo que ocupo. Pero está bien porque si se me friega uno, tengo respuestos. Después compré estos que son muchos, muchos brillitos, rhinestones para decorar las uñas. Tengo aquí en, estos son de gold. Um, estos como de diferentes colores. En plateados. En otros, en otros de muchos colores. Otros gold. Y viene con estos dos lapicitos que yo pienso que son los que ayudan a pegar. Y vienen con estos pinzitos para poder sacar los diamantes. Entonces esto yo creo que me costó 16 dólares. Este. Después compré estos que son la base y the top coat para cuando uno, para cuando uno hace el gel. Esto se lo echa para que se vea en gel. Después compré este set que me costó 40 dólares también. Pero viene con 24 diferentes colores de uñas. Y son todos en gel. Um, agarré los colores como neutral. Tienen varios. Pero yo agarré el set como con colores neutral. Y vienen con estas dos para que uno pinte y sepa los colores que se va a poner. Y de último, esto fue lo que compré. No lo compré en Amazon. Pero lo compré en oferta. Y este es un, um, Ultimate Skin Spa. Y es para limpiar la cara. Y es por la marca Vanity Planet. Yo sé que, yo sé que muchos de ustedes han oído de Vanity Planet. Y este es el color que yo agarré en blue porque los, en azul porque los otros ya estaban, um, vendidos. Tenían en pink y en morado. Pero yo lo agarré en azul. Y lo bueno que yo lo compré. Y ya quería mucho tiempo comprarme este para mi rostro. Pero son súper, súper caros. Valen como ciento y algo de dólares. Y yo no voy a gastar ciento y algo de dólares en una brocha, en un spa, en esto, para limpiarme la cara. Y yo lo agarré a 39.99 porque estaban teniendo como el 75% off en el productor. So, este fue mi compra súper mega, 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 mega cool que hice en estos tiempos de Navidad. Y viene con tres brochitas, miren. Viene con la silicone brush, viene con la exfoliating brush y viene con la daily cleansing brush. So, está súper cool. Me encantó este. Pero sí, esas fueron mis compritas que hice en Amazon.